Chiquilla 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 Por ti yo he olvidado la risa Que estoy viviendo deprisa Sin ti no podré ser feliz Recuerda Un día dijiste te quiero Y sin vacilar yo te espero La dicha tendré junto a ti Y esas son las cosas que Nunca podré comprenderlas Yo siempre supe quererte Y ahora te aleja de mi No puedo pensar que por siempre he perdido Tu besos y tu cariño No puedo olvidarme que un día nací para ti Oh, 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 oh Recuerda Recuerda Que un día dijiste te quiero Yo creí que tu amor era sincero Y solo fue fugaz y traicionero Recuerda Recuerda Que un día dijiste te quiero Si decidiste largarte Anda Vete con Dios y buena suerte Música Música Recuerda Que un día dijiste te quiero Música 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 Recuerda Que un día dijiste te quiero Te quiero Que un día dijiste te adoro Papi lindo Eres mi tesoro Y ahora estoy aquí tan solo Recuerda Recuerda Que un día dijiste te adoro Que un día dijiste te quiero Ya no pagarás Si tu lo verás Por haberme abandonado Sola te quedarás Música 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 ¡Gracias!